El gobernador regional, Baltasar Lantarón Núñez, realizó el recorrido por los 59 kilómetros de la vía Talavera-Huancaray, que ejecuta el gobierno regional de Apurímac a través de la Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones, Chanca. Se pudo evidenciar que los 19 kilómetros de avance físico de la obra cuenta con tres frentes de trabajo y más de 100 obreros en campo. La vía es ejecutada con el pool de maquinarias de la entidad regional y tiene como objetivo principal llegar al distrito de Huancaray con la ampliación y corte de la vía e iniciar el lastrado en los meses siguientes.